Soluciones, servicios, poder, no, porque es un espacio de libertad, corrupción, parálisis de Zacatecas. Le falló Miguel Alonso a Zacatecas. En el piso no se cumplieron. Derecho a la información. Si la cabeza está corrupta, ¿quién para? Que los gobernadores compren casas, si el presidente compran casas, a veces de tráfico de influencias y de intereses y de corrupción. Entonces, ¿quién para los gobernadores? ¿Quién para los presidentes municipales? ¿Quién pone orden en la casa? El principal actúa con corrupción. Necesitamos un nuevo sistema de revisión de cuentas, probablemente un sistema de auditorías, pero también un tribunal de cuentas. Que hay instrumentos de justicia contra la corrupción. Porque tú tienes que construir tribunales de cuentas que sean autónomos y realmente tengan el poder y la capacidad de sancionar. Tienen que ser, como dicen, en tiempo real, no dos años después porque no tienen bien de casos. Creo que ese es el objetivo principal. Porque es un elemento mediante el cual la sociedad puede valorar y evaluar a los políticos. No ha dado resultados porque seguimos profundizando un modelo en que evoca la concentración de la riqueza de los humanos. El problema no es la cruzada contra el hambre, el problema es el modelo. Tú tienes un modelo que concentra la riqueza de los humanos. Es un atenuante, es un calmante, es un mejoral para un grave problema que tiene el país que es la pobreza. La inseguridad, el para atrás, resolver los problemas en sus causas, la pobreza, la marginación, la exclusión de nuestros jóvenes. No, es fundamental, no. Creo que lo que necesitamos es corregirlos, reeducarlos. Lamentablemente el sistema penal mexicano es un sistema fundamentalmente cognitivo, es un sistema de castigos. Por eso muchos de los que están en las cárceles no van a readaptarse, van a aprender más sobre cómo haces delincuencia para usar la delincuencia para seguir viviendo. Tenemos una cultura de la violencia, porque el gobierno ha impulsado también esa cultura. La estrategia de Peña Nieto no tiene mucha diferencia a la estrategia de Felipe Cállara. El uso de la fuerza, no el uso de la inteligencia, no atacar las causas de los problemas, al contrario, nada más atacar las consecuencias. Rompe con la democracia y con el equilibrio de poderes. Vamos a decir y crear nuestra policía a través de procedimientos que definamos los mexicanos y que sean transparentes y honestos. Los exámenes de confianza, al final quedan los amigos, los familiares de los funcionarios, los documentados, y quién sabe cómo pasan los exámenes de confianza. Los policías son estos, mucha gente de vagón y de una vida íntegra, no los pasa porque no va con una recomendación.